Hoy pondré a prueba tus habilidades deductivas con cuatro acertijos. No olvides comentarme cuántos de ellos pudiste resolver. Vamos con el video. ¿Quién es el asesino? Cuatro acertijos de deducción. Para comenzar, imagina que vas en un autobús donde tú eres el conductor y vas por la carretera. Al comenzar, han subido en la primera parada 30 personas. En la segunda parada se han bajado 3 personas y han subido otras 10 más. Al alcanzar la tercera parada, se han bajado 26 personas y han subido solo 2. Al llegar a la última parada, se bajan el resto de los pasajeros. La pregunta es, ¿de qué color tiene los ojos el conductor del autobús? Si pudiste hacer todos los cálculos, pero aún no puedes responder la pregunta, puedes repetir el video para encontrar la respuesta. O mejor yo te la diré. Recuerda que el acertijo dice que tú eres el conductor. Entonces, ¿cuál es el color de tus ojos? Estás encerrado en una habitación y enfrente de ti hay 3 puertas por las que puedes salir libre. Pero antes de abrirlas, se te dice que detrás de la puerta 1 hay 50 asesinos que acabarán con tu vida rápidamente. En la puerta 2 hay un incendio y en la puerta 3 hay un león que no ha comido durante un año. ¿Por cuál puerta podrías escapar? Tomando en cuenta que podrías morir asesinado, quemado o devorado por un león. Parece que ninguna puerta es segura para salir, pero si analizamos el acertijo, veremos que en la tercera puerta hay un león que no ha comido durante un año, por lo cual estaría muerto y podría salir libre sin ningún problema. El siguiente acertijo ha sido muy popular durante los últimos años. Para ello tienes que ser bueno en matemáticas y una persona con una alta capacidad deductiva. Para ayudarte un poco, como consejo te diré que observes bien cada cosa y trates de descubrir cuál es su valor. Ahora dime, ¿cuál es el resultado de la última columna? Si aún no has descubierto el resultado, mira esta tabla donde te muestro cuánto vale cada flor. ¿Ya lograste descubrir el resultado? Es 81. Y por último, ¿puedes deducir quién es el asesino en este acertijo? La señora Buenafortuna ha sido asesinada el pasado martes, entre las 20 y las 22 horas. Estos son los sospechosos. Juan Vagancio, su sobrino de 25 años que ha terminado la carrera y no encuentra trabajo. Hasta el momento vivía del dinero de su tía y es el único heredero. El doctor Matazanos, quien era su médico desde hace 25 años, mantuvo un romance con la señora Buenafortuna hace algún tiempo. Su abogado, el señor Listillo, también se encargaba de llevar sus negocios. Y la señorita Angustias de la Pena. La secretaria era muy querida por la señora Buenafortuna, es la novia de Juan Vagancio. Desde hace unos meses se llevan muy mal. La señorita Angustias estaba pasando además por una época de depresión, debido a que hacía dos semanas que había muerto su mejor amiga Dolores Luto. Ahora te mostraré sus coartadas y podrás deducir quién es el asesino. Juan dijo a la policía que estaba en una entrevista de trabajo en la empresa de transportes marítimos Pez Gordo cuando su tía murió. El doctor Matazanos dijo que estaba en el hospital operando a una paciente. El señor Listillo dijo que había estado cenando con su prima Dolores Luto en el restaurante cómetelo todo. Y la señorita Angustias de la Pena había estado de viaje 15 días en Túnez. Mandó desde Túnez un telegrama de pésame al sobrino. Veamos tus habilidades deductivas. ¿Puedes deducir quién fue el asesino? La solución es que el asesino es el señor Listillo. Es el único que inventó su coartada porque dijo que había estado cenando con su prima Dolores Luto. Sin embargo Dolores Luto había muerto hace dos semanas. ¿Cuántos acertijos lograste responder? Si resolviste los cuatro, felicidades. Eres una persona con habilidades de razonamiento y deductividad muy altas. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.